No vas a estar, yo sé que estás en nuestro bar Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encantar No lo sientes más, fijaos nuestro bar Los libros de ser ventas, con cartesinas Son tierras que cantan todas las niñas Vamos a estar, yo soy mi joveniña Y échale un poquito de ron ¿Qué te pasa tan borracho? Está que eres nuestro bar